no voy a realizar un juego con este monedero como todo monedero adentro hay monedas si este caso son tres monedas una moneda de cobre mexicana si una moneda china y una moneda de plata si de medio dólar si no voy a dejar en la mano izquierda la de cobre la china y la de plata con esas tres monedas voy a realizar el juego si por ejemplo cierro la mano y saco la de cobre y la china si en el puño está la de plata voy a intentar que cambien de lugar a la que afuera está la de plata y adentro del puño está la de cobre y la china lo voy a volver a repetir cobre china y plata cierro la mano retiro a ver nuevamente la china y la de cobre voy a intentar que cambien nuevamente de lugar pero esta vez lo voy a hacer más difícil a distancia lo voy a guardar en el bolsillo cuál tengo aquí en el puño no no en el puño está la de cobre la china porque aquí en el bolsillo está la de plata lo voy a volver a repetir claramente cobre china y plata cierro la mano saco por ejemplo la de plata y nuevamente van a cambiar de lugar pero claro antes cambiaron dentro del puño dentro del bolsillo que no se ven ahora va a cambiar realmente a la vista afuera la de plata en el puño la de cobre y la china una dosis tac aquí afuera está la de cobre y la china porque aquí en el puño está la de plata una vez más una vez más claramente cobre china y plata cierro en la mano saco la de la de plata sí y la guardo en el bolsillo cuál está en el puño no en el puño está la de plata porque aquí en el bolsillo está la de cobre y la china y este es el juego de las tres monedas cobre china y plata